hola hola capacheros bienvenidos a dorian fashion los mejores tenis que puedes usar si eres un hombre de 50 años y más segunda parte si eres un hombre de 50 años o más este es tu mejor momento para involucrarte de lleno en el mundo de los tenis muy seguramente te sientes un poco escéptico sobre qué sneakers ponerte entonces considerando muy seriamente tenemos la selección más genial y precisa de todos para ti adidas campus 2 una belleza de tenis casual o de vestir que fue lanzado originalmente en 1987 unos sneakers que comenzaron como un zapato de basketball de corte bajo llamados tournament antes de transformarse en los zapatos de estilo de vida en el que finalmente se convirtieron el campus finalmente fue revivido por adidas original tanto en su forma original como en ediciones actualizadas que todos estamos alucinando Reebok Clase Leather lanzado por primera vez a principios de los 80 durante el último año se ha convertido en una de las siluetas Reebok más respetadas y reconocidas jamás lanzadas un estilo de tenis popular que superó las tendencias de las últimas décadas y que a todos nos enamora por su simplicidad y buena apariencia deportiva imprescindibles para todo hombre quincuagenario se ven geniales con ropa deportiva jeans trajes sacos y lo que más te guste tenis new balance fresh form x la versión más vanguardista de la división new balance running y que mejor se ajusta al cosmos de un hombre de 50 años y lo que busca en unos tenis en esta nueva iteración del conocido calzado brinda una nueva experiencia debido a su máxima y suave amortiguación con mayor comodidad y un ajuste mejorado para el corredor pero también para todos aquellos que buscamos tenis de correr que combinen con looks casuales y urbanos bueno caballeros esto ha sido todo por hoy suscríbanse denle like y compartan dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!